Nos vamos a esta hora hasta el Congreso de la República, tenemos información en vivo desde la sede legislativa, nos amplía David Ponce de León, te escuchamos de arriba. Vamos a estar en comunicación con David, en tanto se conoció de la renuncia a la comisión Lava Ayato en protesta contra Rosa Bartra, congresista que preside esta comisión de Marisol Espinosa. No, renunció Marisol Espinosa, dicen la decisión, la tomó a nombre de su bancada y Alianza para el Progreso se queda, bueno, sin representante entonces en esta comisión. La decisión fue tomada cuando la comisión Lava Ayato del Congreso se reunía esta tarde a fin de elaborar el listado de las personas naturales y jurídicas que pasarán a la situación de investigados. Estamos ya con David Ponce para que nos amplíe la información, te escuchamos de ahorita, adelante. Procedo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ahora sí, para informarte que en efecto hace unos instantes acaba de anunciar su renuncia de la comisión Lava Ayato, la congresista Marisol Espinosa de Alianza para el Progreso. Ella ha señalado, saliendo de la comisión, abandonando, porque en estos momentos se desarrolla una sesión reservada, ha dicho que la presidenta Rosa María Bartra no garantiza la imparcialidad, mientras ella está en la presidencia, en el manejo, en la conducción de este importante grupo de trabajo Lava Ayato. Por lo tanto, ha presentado su renuncia y abandonando la sesión del pleno de inmediato, formuló declaraciones ampliando un poco más en torno a esta súbita renuncia a la comisión Lava Ayato. Escuchemos. Si bien es cierto, tienen la fuerza de los votos, Alianza para el Progreso no se va a quedar callada y a ser cómplice de una comisión en cubrejato. Por eso estoy renunciando a la comisión Lava Ayato, la abalancada de Alianza para el Progreso se está retirando de la comisión Lava Ayato, pero además quiero hacer las precisiones correspondientes para evitar, como le he dicho dentro de la propia comisión, es peligroso que una presidenta de comisión no maneje toda la información encima de información sesgada, lo cual imagínense que podría suceder en un informe final. Por eso he presentado todo lo que significa para que haga las correcciones necesarias, y además también lamentar que después de cinco meses de haber presentado la preocupación por el caso Alto Piura, en el caso Alto Piura es una situación bastante grave porque la situación de Alto Piura significaba un arbitraje que nosotros hemos pedido, tomar acciones correspondientes, incluso hemos presentado una propuesta legislativa. ¿Qué significa el tema de arbitraje? Se siguen realizando los arbitrajes como se han venido realizando durante los últimos años, y lamentablemente el Estado está perdiendo 64 millones a manos de Camargo Correa. El día de hoy, después de cinco meses, mi carta fue presentada el 12 de julio del 2017, y el día de 23 de enero me responden que están acopiando la información. Por lo tanto, creo que Alianza para el Progreso ha cumplido con la tarea que le fue encomendada, y nosotros estamos dando un paso al costado porque no queremos ser cómplices de información tergiversada, direccionada, y sobre todo información, como hemos señalado, de una persona que ha participado en un allanamiento y no garantiza ni la transparencia, ni la imparcialidad para una comisión investigadora. Muy bien, entonces eran declaraciones de la congresista Marisol Espinosa al momento de abandonar la comisión Lavallato, y anunciaba su renuncia irrevocable, desde luego, a la comisión. Ella también ha mostrado la documentación respectiva sustentando esta renuncia. Prosigue todavía la sesión reservada de la comisión Lavallato, donde se están evaluando la documentación que ha remitido el Banco de Crédito del Perú sobre una información, según ha informado la presidenta de la comisión, es una información reservada. Por lo tanto, seguramente se está dando cuenta de esta información, la están evaluando, y además se va a conocer ya en los próximos minutos la incorporación en calidad de investigados a las personas naturales y jurídicas. Vamos a retornar con los próximos detalles y lo que pueda arrojar de las conclusiones esta sesión reservada de la comisión Lavallato. Contigo, Rocío. Muy bien, muchas gracias, David. Quedamos al pendiente, entonces, de lo que nos comentas. Vamos.